Iglesia, en estos últimos tiempos yo te llamo a abrir los ojos. Estamos viviendo un tiempo difícil, donde el altar de Jehová lo han corrompido. De una manera tan grave, que muchas personas cuando están subidos en ese altar, se paran ahí a decir, hoy Dios te paga tu deuda. Yo veo que Dios te entrega un carro. Yo veo que hoy Dios te sube de nivel. Oh Dios mío. Usted ve que pasan los años y la gente se llega con la misma deuda. Pasan los años y el carro usted nunca lo ve. Pasa el tiempo y usted no ve la casa que le ofrecieron. Pasa el tiempo y usted no ve el supuesto otro nivel que Dios le dijo que será aumentado. Yo no sé, pero la gente se ha creído como que en los últimos tiempos Dios habla disparada de tontería y bobería. Y verdaderamente no es así. Pero hay una profecía que tiene que cumplirse. Dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán. Y estoy viendo muchos falsos profetas en este tiempo. Personas, cristianos, evangelistas. Desde que usted ve que una gente empieza a hablar disparate. Hablar en todo disparate que le venga a la cabeza. Todo lo que le llegue al pensamiento. Empieza a decirlo como que Dios se lo está diciendo. Y lo sueltan como profecía. Lo único que usted sí ve es la profecía. Lo que usted nunca llega a ver es el cumplimiento de la supuesta profecía. Porque hay un pueblo de Dios que se ha conformado con que le digan nada más Dios está aquí. Pero señales falsas. Muchas mentiras. Verdaderamente te dicen Dios está aquí. Y tú preguntas, bueno, Dios es invisible, claro. Pero yo quiero saber ya que Él está aquí, qué va a hacer y qué está haciendo. Tú no ves nada. Tú no vas a ver dos mujeres que se sacuden los moños. Se desbaratan el peinado. Y de ahí nada pasa. Supuestamente que no sea suficiente de que Dios está aquí. Yo creo algo. Yo creo que cuando Dios está, cuando Dios se manifiesta en un lugar. Es para verdaderamente Él hacer manifestaciones y hacer milagros, señales. Pero cosas claras, no cosas ahí que como media oculta. Como que sí o que no. Y en qué paro esto no se sabe. Verdaderamente. Cuánta mentira. Han corrompido gravemente el altar. Verdaderamente no está triste lo que está pasando en estos últimos tiempos. Pero la Biblia enseña. ¿Y para qué? Para que nosotros no seamos engañados con ella en la mano. La Biblia está enseñando de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Oye, verdaderamente. Oye, Dios mío. Qué tristeza me da ver la situación que está pasando. Hay una corriente de habladores, evangelistas habladores, supuestos profetas que no son profetas nada. Y porque usted diría, bueno, es que no hay profetas ya. Sí, claro que hay. Lo que yo le estoy diciendo con esto es que no son profetas nada. Porque lo que están hablando es mentira siempre. Y en la boca de Dios no hay mentira. Cuando Dios habla es algo real. Cuando Dios habla no hay mentira. Cuando Dios habla es una realidad que tiene que cumplirse. Mucha gente confabulada que saben la vida del otro y aprovechan el altar para decirle lo que ya ellos saben. Pero no fue Dios que se lo dio, sino que ya lo saben y se confabulan para decirlo. También hay muchas veces que dicen algunos. Yo no te conozco. Yo no sé quién tú eres. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando Dios te va a decir algo. Dios no le importa que el instrumento que vaya a usar te conozca o no te conozca. Lo que sí yo le digo es, cuando Dios te dice algo, puede ser de tu hijo, de tu esposo que duerme contigo en tu cama. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Te conozca o no te conozca. Pero hoy muchas veces no. No te conozco. No sé quién tú eres. Y esto, y esto, y esto, y por aquí, por aquí, por allá. Y al final, es una historia muchas veces. No digo que ahí no haya verdad. Claro que sí. Dios habla. Dios habla con sus siervos. Dios habla, claro. No les quiero decir que Dios no habla porque Dios habla. Lo que yo les quiero decir en esta hora, que Dios no habla mentira, que Dios no usa chantaje, que Dios no allanta a nadie, haciéndole creer como que si Dios fuera político, diciéndole, yo te voy a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa, yo te voy a dar a esto, y yo te voy a dar a aquello, y al final es mentira. Dios no ha hablado. Cuando Dios habla, es real. Dios no miente.